Imagina mi impresión. Solo los escuchaba, nunca los había visto. Yo sabía que ellos eran mis padres. Y ellos siempre me decían que no abriera la puerta del sótano. Pero un día desobedecí y vi la luz del día por primera vez. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Está con nosotros Liz Cerón. ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de estar nuevamente aquí en un contenido contigo. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por aceptar. Porque literalmente vas a estar en todos los formatos que tenemos en los distintos canales. Y eso me da mucho gusto. Gracias Liz. Está bien padre. Muchísimas gracias por la invitación. Oye Liz, antes de que comencemos, por favor, para la gente que sea la primera vez que te está viendo aquí en Criminalmente, recuérdales cuáles son tus plataformas, redes sociales y a qué te dedicas. Mucho gusto, Liz Cerón. Bruja, comediante, brujaja. Tengo ahí un canal de TikTok donde por lo regular estamos haciendo difusión de información o videos ahí también cómicos sobre brujas, lo máximo en todos lados. O Liz Cerón, Liz con doble Z, Cerón con C. Tengo un programa que hablamos de conspiración y cotorremos un poquillo. Se llama Pandemonio Podcast y nada más. Muy bien. Muchísimas gracias. Oye, fíjate que últimamente se ha vuelto aquí criminalmente el programa de Pasen a Ver a Fepo Sufrir. Me encontré con un caso que me pareció muy interesante, que además tiene algo que ver con esta microhistoria que conté al principio. Y ahora vas a entender por qué. Fíjate que hay muchas cosas de estos casos de crímenes donde yo le recuerdo a las personas, un crimen no es únicamente cuando alguien le quita a la persona a una o varias personas, sí, a una o varias personas, ¿no? Un asesino, un asesino serial, etc. Hay otro tipo de crímenes que incluso pueden ser más terribles que la misma muerte. ¿Has escuchado alguna vez una frase? Y a lo mejor tú hasta me puedes ayudar a terminar esta frase. La peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y sabes qué, hay una cosa que es bien rara, porque justamente en estas épocas y desde hace mucho tiempo, que no debiera ser yo ni siquiera el que hable de este tipo de cosas, porque me tocó estar en este lado de la moneda de las personas que hicieron durante mucho tiempo mucho daño. Yo me refiero a los hombres, ¿no? Pero también hubo un tiempo en la historia, breve, brevísimo, donde de alguna manera era la influencia de las mujeres, no en la sociedad, pero sin el núcleo familiar. Porque creo que es igual un crimen el no hacer algo al respecto de una situación en la que tú sabes que hay una injusticia, permanecer callado. Entonces, ocurre una situación en Francia que de verdad siento que si no conoces esta historia, te va a escandalizar y vas a entender por qué estoy diciendo estas cosas. Me causa una grandísima indignación. Yo sé que a muchas personas les gusta ver, digo, escuchar criminalmente. Solamente les voy a pedir que observen la siguiente fotografía. Esta fotografía que vamos a ver es una fotografía real y si no la quieren ver, bueno, se la pueden imaginar. Es una mujer que tiene 25 años. Es tremendamente hermosa. Se llama Blanche Monier. Y ella vivía en Francia. Todo esto ocurre 25 años después, obviamente, de su nacimiento. Su nacimiento el primero de marzo de 1849. Estamos hablando ya de hace mucho, mucho tiempo. Y esta chica, además, pertenece a una familia que es una familia próspera, respetada de la ciudad. Esto ocurre en una ciudad que se llama Poitiers, en Francia. Y esta familia está el padre y la madre. La madre se llama Louise Lenuit de Marconinat. Esa es la madre, Louise. Vamos a decirle más fácilmente. Y esta familia de alta sociedad es como muy especial porque justo es lo que a veces nos imaginamos, como en aquellas películas, novelas, historias, ¿no? De estas familias de Europa, específicamente de Francia, de la alta sociedad, donde ella, la mamá, la madre de esta familia, lo único que hace, o sea, en esta parte, porque digamos que por herencia, pues ya tienen mucho dinero, es acudir a cenas de gala, donde además de estar en estas cenas lujosas, en estas fiesas, pues dan como parte de su dinero a ciertas, pues, cosas así como benéficas, que las hacen quedar muy bien en esta alta, altísima sociedad, ¿no? Galas, fiestas, cocteles y mucho más. Y su esposo es el padre de esta familia, se llama Charles, Emil Monier. Este señor Charles desempeñaba el cargo de decano de letras en la universidad de esta ciudad y también era profesor de retórica. Lo cual es extraño porque digamos que su fuerte del señor Charles era el poder de la palabra, pero parece que decidió no utilizarla porque es… híjole, ya ni digo más. Pero bueno, ahorita van a entender por qué. Este matrimonio pertenece, como repito, a la aristocracia, practicaban el catolicismo, dato bien importante, y además ellos se declaraban, sobre todo el señor Charles, él era monárquico. Entonces, está la mamá del papá y además de Blanche hay un joven, su hermano, de nombre Marcel. Este chico tenía un año más que Blanche y esta era la familia como tal. En su adolescencia se dice que Blanche comienza a experimentar problemas de nervios y trastornos alimenticios. De hecho, si recuerdan la fotografía que vieron al principio, sí, en efecto Blanche es muy delgada. Entonces, pues, resulta que esto obviamente no es algo que ocurra de manera natural. Que alguien tenga un desorden alimenticio, problemas nerviosos, sobre todo en una familia así, de dinero, bien acomodada, aristócrata. Lo que pasa es que quien era, digamos, la líder de la familia, la que decía qué se hacía, qué no se hacía y cómo se hacía, era esta señora, la mamá, la mamá de Blanche. Dicen que era una mujer muy, muy dura y no se podía contradecir lo que ella dijera. Entonces, ejercía demasiada presión, sobre todo en Blanche y en su esposo. Yo creo que se veía un poco reflejada en ella, en su juventud, y bueno, siempre estaba encima, ¿no? Resulta que en 1874 el chico, Marcel, se casa con una mujer española y entonces se va a vivir a otra ciudad, dejando entonces a Blanche con sus papás, cuando ya tiene 25 años. Más adelante ocurre un hecho que va a cambiar esta historia de repente. Blanche se enamora. Uf, pero es un enamoramiento fuerte, así, en serio. Obviamente se enamora de una persona que es totalmente distinta. Lo contrario. Claro, a lo que son sus padres. Era obvio, era obvio que esto iba a pasar. Y se enamora de una persona que para los ojos de su familia, de su padre y de su madre, era por supuesto la persona equivocada. Esta persona de la que se había enamorado es un señor que, ojo muy bien a esto, es un abogado protestante y republicano. No solo esto, le llevaba muchos, muchos, muchos años. Por eso dije señor. Era una persona mucho mayor y no solamente eso, era pobre. Estaba en bancarrota. Entonces, cuando ocurre esto, que se enamora Blanche de este señor, Luis, la mamá, ¡puf! O sea, era el enojo más grande que había tenido en toda su vida. En toda su vida. O sea, ¿cómo era posible? Pensaba Charles y Luis que su hermosa hija Blanche se iba a enamorar de un hombre pobre, republicano, protestante, en bancarrota, mayor, pero mucho mayor. Entonces, bueno, cuando cumple 26 años, Blanche, que mantiene una relación con este hombre, aunque a sus papás no les gustaba, los junta en casa para darles una noticia muy buena. Ella y su pareja han decidido casarse. Entonces, los padres inmediatamente, pues, se enojan, entran en negación y hablan esa noche, Luis y Charles. Charles está molesto, por supuesto, por todo lo que se ha comentado, pero Luis ya está en un grado de enojo, de ira, que va más allá de lo que una familia en aquella época en Francia pudiera pasar. Entonces, le dice que tiene una idea. Como no, o sea, hablando con su hija no entiende, van a tener que obligarla. Van a tener que obligarla a cambiar de parecer, porque no se va a casar con ese hombre. No lo va a hacer. Eso no va a ocurrir. Y no se trata de hablar ya con ella, sino de obligarla a que cambie de opinión. Entonces, le comenta su plan a su esposo, a Charles. Y Charles se da cuenta de que ese plan no debe ser ejecutado. Pero, decide no contradecir a su esposa, porque Charles le tiene miedo. Las personas que conocen a esta mujer de manera cercana, la describen como una bestia. Y entonces, esta mujer le habla a su hija y le dice, ven, vamos a hablar. Y con ayuda de Charles, la encierran en una habitación en el tercer piso de la casa. Y le dice, vas a estar aquí, hasta que decidas cambiar de opinión. Y ella, Blanche, le dice, no voy a cambiar de opinión. No me puedes dejar aquí encerrada. Y me voy a casar. Y no importa lo que digas. Muy bien. Cierra la puerta, y le coloca candado. Y a partir de ese momento, ella comienza a vivir en una pequeña habitación en el tercer piso de la casa. Por supuesto, cualquier persona de una situación similar pensaría que en un momento tu madre va a ceder. Pero no estamos hablando de una mujer cualquiera. Esta es una persona que tiene graves problemas mentales. Y empieza a pasar el tiempo. Y se desencadena una serie de eventos terribles para Blanche. Las ventanas hace que las cubran con telas para que no entre el sol. Las persianas que están después de estas telas les colocan unos candados para que no puedan ser abiertas. Para que ella no pueda asomarse por las ventanas. La puerta cerrada con un grande candado. ¡Pum! Y hay una persona que la cuida. Esta persona es la ama de llaves y es la única persona además de su familia que sabe que Blanche está encerrada en esa habitación. Y empieza a pasar el tiempo. Y entonces Blanche entra en depresión, por supuesto, por lo que está pasando ahí. pero en su mente sigue creyendo que en algún momento van a ceder y la van a dejar salir. Pero lo primero que cede es su cordura. Y entonces Blanche encerrada en ese pequeño cuarto sobre un catre inmundo comienza a vivir unas cosas terribles. primero comienza a perder esa línea de lo que divide la realidad de una situación que se está construyendo en su mente. Y entonces comienza a quitarse la ropa y no quiere ponerse la ropa y deja de comer y no hace nada. Está sumida en una enorme, enorme depresión. y afuera de esa habitación pues el novio no tiene los pantalones para ir a buscar a su novia. Simplemente desapareció. Y Charles el papá de Blanche solamente ve a su mujer ejecutando este plan macabro y cuando quiere hablar con ella ella esta mujer feroz le dice que se calle. Y él se calla. Y su hermano sabe lo que está pasando pero decide no creerlo ya que él vive en otro lugar casado no pregunta por su hermana y ella está ahí encerrada. Con el tiempo la gente por supuesto comienza a preguntar porque saben que Marcel pues se casó y se fue a vivir a otro lugar pero ¿y dónde está Blanche? y Luis la mamá les dice que bueno se fue a un internado en el Reino Unido y cuando pasan un par de años y la gente dice oye ¿no debió haber ya llegado Blanche de Reino Unido? entonces inventan otra cosa pues lo que pasa es que se mudó a Escocia se enamoró de alguien y se quedó a vivir en Escocia y la gente deja de preguntar pero Luis piensa y le dice a Charles su esposo la gente puede sospechar de vez en cuando tú y yo en público en las fiestas de gala vamos a llorar porque nuestro hijo Marcel se casó y nuestra hija se fue a vivir a Escocia y ahora estamos solos y extrañamos a nuestros hijos en especial a Blanche y así lo hacían y la gente entendía que Blanche vivía en Escocia y que Marcel vivía en España y fueron pasando los años y ella seguía encerrada en esta habitación en cautiverio en oscuridad y ya entonces llegó un momento en que Blanche ya no estaba sola veía fantasmas las ratas le mordían los pies las cucarachas caminaban sobre su cara sus uñas y su cabello jamás fueron cortados no comía y ya estaba totalmente loca el servicio doméstico de la casa de esta mansión limpiaba no preguntaban y pasaron los años y era como si de verdad la hubieran olvidado solamente pues obviamente la persona que si entraba a la habitación que la bañaba que trataba de cuidarla de alimentarla de mantener por lo menos un poco limpio el lugar y entonces llegó el año de 1882 y Charles su patético padre el que decidió callarse por miedo al crimen que estaba cometiendo su esposa falleció llevándose ese secreto a la tumba y su hija seguía encerrada y ya nadie preguntaba por ella el novio que había tenido también falleció en 1885 y jamás supo que su novia no lo había dejado sino que estaba encerrada en una habitación y en 1891 Marcel su hermano regresó a vivir a París y se mudó a la casa frente a la de su madre donde supuestamente su madre vivía sola pero Marcel sabía que su hermana vivía ahí y a veces cuando estaba aburrido hacía algo que le gustaba mucho oler excremento y donde esta persona Marcel podía conseguir olor de excremento en la habitación de su hermana y entraba a leer el periódico mientras su hermana estaba ahí pudriéndose enloquecida terminaba de leer el periódico y se regresaba a su casa y fueron pasando más y más años pero un día en 1896 una persona escribe una carta anónima y la envía con el jefe de la policía había pasado algo en esta mansión recuerdas que había una persona que era la única que cuidaba a Blanche bueno esa persona se llamaba Marie Bonit y fallece entonces la mamá se ve obligada en contratar a otra persona porque ella no entraba a la habitación por supuesto en contratar a otras personas u otra persona que pudiera cuidar a su hija pero como contratas a una persona para que cuide a una persona así no se podía entonces contrató a un par de mujeres para que ayudaran en el quehacer de la casa y de vez en cuando aventaran comida a esa habitación quitaban el candado y alimentaban a lo que sea que estuviera ahí entre ratas orines excremento putrefacción cucarachas de esas personas que estaban ahí las nuevas mujeres que habían llegado a trabajar en este lugar era Juliette y Eugène Duvaux y bueno también parecía que iban a guardar este oscuro secreto porque seguían trabajando como si nada y es entonces cuando el jefe de la policía el procurador general de París de apellido Morillette recibe esta carta anónima la cual se leía lo siguiente te lo voy a leer señor fiscal general tengo el honor de informarle sobre un suceso excepcionalmente grave me refiero a una mujer que está encerrada en la casa de Madame Monnier medio muerta de hambre y que ha vivido en una cama podrida durante los últimos 25 años en una palabra ha vivido en su propia inmundicia este fiscal general Morillette no podía creer esas palabras simplemente era muy extraño una carta anónima de esta forma sin embargo decide mandar a revisar la casa de esta persona y es entonces que llega esta acusación ahora sí al jefe de la policía que es el señor Buchton y esta persona le dicen se recibe una carta está posiblemente ocurriendo esto y te pido que por favor hagas una revisión de rutina y el jefe de la policía junto con tres agentes se dirige a la casa por supuesto para hacer su trabajo cuando llegan ahí llegan a las 5 de la tarde en puntito del jueves 23 de mayo de 1901 llegan a este lugar el comisario Buchton y tocan a la puerta de la mansión y entonces hable una de las empleadas de este lugar y cuando los ve se espanta ¿qué desean? queremos revisar la casa recibimos una carta que se dice que se está cometiendo un crimen aquí está la señora Luis dice sí pero la señora se siente enferma tiene 75 años usted comprenderá está en cama no puedo permitir que ustedes pasen pero mire ahí enfrente vive el señor Marcel que es el hijo de la señora Luis ¿por qué no pasan con él y si él les da permiso pues adelante pero yo no puedo entregarles ese permiso aunque tengan una carta firmada y el jefe de la policía inmediatamente se da cuenta de que algo está escondiendo muy bien cruza y toca la otra puerta y abre el mayordomo de Marcel dígame ¿tenemos una orden? necesitamos hablar con el señor Marcel y se puso muy nervioso vas a evitar que revisemos la casa de tu madre y viendo a los policías dice no por favor pasen ingresan los policías y comienzan a revisar la casa revisan todo el primer piso y no hay nada y revisan todo el segundo piso y no hay nada y revisan el tercer piso y no hay nada y cuando están a punto de irse cuando se dan cuenta de que no está pasando nada algo les llama la atención algo apesta y conforme empiezan a caminar hacia un punto de una de las habitaciones se dan cuenta de que ese olor es más y más desagradable y encuentran entonces una puerta secreta cerrada con un candado señora Luis abre ese candado es que les juro que no hay nada ahí por favor déjenla así no abre inmediatamente ese candado o vamos a tener que detenerla y la señora comienza a llorar y abre el candado y es entonces cuando comienzan a entreabrir la puerta que el olor es tan insoportable que los policías tienen que cubrirse nariz y boca para evitar vomitar y entran a este cuarto totalmente oscuro no pueden ver nada solamente escuchan insectos y ratas caminando en el lugar movimiento uno de los policías se da cuenta de que las ventanas están tapadas con telas coge una de las telas y la arranca y en ese momento entra un golpe de luz y las cucarachas comienzan a correr por las paredes por el techo cientos y cientos de cucarachas a esconderse las ratas pasan por encima de las botas de los policías ratas gigantescas y ahí en el colchón hay algo que parece un cadáver no ya ha puesto esta ropa estaba desnuda tenía una mata espesa de pelo que le llegaba hasta los tobillos sus uñas ya habían vuelto garras las manos estaba rodeada de restos de comida orín gusanos insectos y de sus propias heces eso que estaba ahí estaba gritando con los ojos cerrados deslumbrada por la luz luz que no había visto en mucho tiempo era como un cadáver grisáceo que gritaba y trataba de esconderse en el colchón eso que estaba así casi en huesos tratando de esconderse era Blanche y por supuesto la policía en ese momento detiene a la señora Luis y a Marcel y comienza el juicio porque entonces Blanche Monia que pues ya no era la persona que les enseñé en un principio esta mujer hermosa ahora de 52 años parecía como un cadáver vivo que no podía ni siquiera mantenerse en pie y la gente cuando se entera de lo que pasó comienza a reclamarle a la señora Luis porque el juicio todavía no no comenzaba y estaban detenidos en casa cuando salían a las calles la gente se amotinaba alrededor de ella insultándola gritándole por lo que había hecho y ella se mantenía firme creyendo que lo que había hecho estaba bien porque como como su hija iba a destruir el nombre de su familia era lo que toda madre debiera hacer y así la detienen y dice esta señora como excusa que su hija se negaba a salir de la habitación no es que ella la hubiera encerrado y que sucede que su hija desde pequeña había tenido una mala salud mental tuvo una fiebre y entonces por esa fiebre su salud empeoró y entonces a partir de esa fiebre Blanche se negaba a comer se negaba a vestirse se negaba a salir de la habitación ella no le dio una vida cruel la cuidaba la señora no podía soportar las miradas de la gente de la policía y entonces dos semanas después el 8 de junio de 1901 estaba tan triste esta señora que le dio un infarto y falleció pero alguien tiene que pagar por este crimen y todas las miradas se fueron sobre Marcel su hermano el que no hizo nada el que entraba a leer el periódico para oler las heces y comenzó el juicio fue un escándalo el juez Dufresnel después de haber escuchado todo lo que había pasado le dio la mayor pena que podía estos son los cargos se fueron enumerando todo el trastorno que infligieron sobre esta pobre mujer blanche entre los cuales están histeria esquizofrenia anorexia coprofilia exhibicionismo todo por supuesto obligado y bueno el abogado antes de que se emitiera el dictamen final aseguró lo siguiente mi cliente no es culpable porque él no encerró a su hermana él no enfermó a su hermana el hecho de cerrar una puerta detrás de alguien que no tiene intención de salir no es un acto constitutivo de delito y el juez y la gente estaban indignados y el 11 de octubre de 1901 Marcel fue condenado a 15 meses de prisión si yo sé causa mucha 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 indignación pero te voy a decir una cosa en aquel entonces y después de este caso se revisaron las leyes porque en ese entonces en el código penal no existía la noción de no asistir a una persona en riesgo eso no existía y en efecto Marcel no la encerró Marcel no cometió como tal el crimen pero no podían juzgarlo de no haber hecho nada porque no existía ese término en el código penal y lo más que pudo hacer el juez es ponerlo 15 meses en prisión bueno qué pasó con Blanche una mujer que vivió con esta madre con esta familia con este padre que decidió voltar a su otro lado este hermano que también se hizo de oídos sordos y de esta madre que cometió este terrible acto dice que cuando fue trasladada en ambulancia después de sacarla de esta cárcel en casa la llevaron al hotel donde recibió atención por parte de unas religiosas y ahí con mucho cuidado trataron de levantarla primero primero para pesarla porque Blanche no podía estar en pie y cuando la pusieron en la báscula vieron estas mujeres religiosas horrorizadas que la báscula no llegaba no llegaba a marcar 25 kilos que era el mínimo que podía marcar Blanche pesaba menos de 25 kilos no tenía fuerza en las piernas no estaba consciente le tomaron unas fotografías cuando la encontraron que después se hicieron públicas en el periódico La Ilustración 40 días después el 11 de junio de 1902 pasó de estar en la prisión de su casa a estar en otro tipo de prisión porque la pobre Blanche había perdido totalmente la cordura y entonces la llevaron al hospital psiquiátrico de Blois y ahí comenzó otro tipo de encierro la bañaron la raparon comenzaron a alimentarla pero por supuesto su mente nunca regresó a la normalidad jamás y su triste vida terminó en ese hospital el 13 de octubre de 1913 esa es la historia del crimen ¿cómo ves? ¡ay qué horror! ¡qué horror! ¡qué feo! que nadie dijo nada que nadie hizo nada o sea que no había una ley no había nada y todos se desabaron bien fácil pues horrible ¿verdad? te voy a decir una cosa todavía más rara ¿quién crees? bueno nunca lo mencioné porque es una cosa extraña se recibió una carta anónima ¿quién pensarías? no es ninguna de las personas de la historia pero si fuera alguna de las personas de la historia ¿por quién votarías que escribió esa carta? pues yo asumiría por las nuevas empleadas que estaban ayudando ahí ¿no? a mantener como todo en orden fíjate que feo ninguna de ellas una de estas mujeres que trabajaban ahí de estas nuevas personas que trabajaban comenzó una relación con una persona un teniente francés de nombre Jean-Luc y entonces en un momento en la noche metió a Jean-Luc a la casa para tener relaciones sexuales con él Jean-Luc sintió el olor y vio la habitación y le preguntó ¿qué hay ahí? y esta mujer le contó como si fuera un secreto gracioso que ahí dentro estaba Blanche y que llevaba 25 años ahí y Jean-Luc una persona que entró ahí por otra situación fue quien escribió la carta si no hubiese entrado nunca hubiera salido Blanche hubiera fallecido ahí qué horror está bien cañón como justo o sea no hubo ninguna empatía como de ninguna mujer ¿no? exacto o sea los hombres son unos pedazos de idiotas que nada más se quedaron callados y ninguna mujer tuvo empatía por ella ¿qué onda? el novio pues ya me quedo no sé adiós nada el papá no se quería enfrentar a su a su esposa y el hijo maldito se iba a leer el periódico ahí a oler las las heces de su hermano sí y ni siquiera la primera señora que le estuvo cuidando o sea se murió y no dijo nada no dijo nada que podría ser como ay mostró un poco de compasión y iba y la cuidaba y estaba al tanto pero pues no o sea no manches sí tengo que que está esta historia horrible ¿no? sí y lo más triste es que no hay como un final feliz para Blanche en ningún momento tiene su su momento de recuperar su vida o sea solo se la arrebataron siempre su crimen fue enamorarse qué horror ese es el problema de creer en cualquier contexto de la sociedad que tienes la razón tanto que tienes poder sobre otras personas nadie por tener la razón tiene poder sobre otras personas en ningún momento jamás eso nos debiéramos quitar de la cabeza pensamos que tener la razón es tener poder son dos cosas distintas generalmente yo creo que siempre o casi siempre cuando creemos que tenemos la razón es cuando no la tenemos y esta señora creía tener la razón creía que esa era la forma correcta de que debiera moverse su familia en la alta sociedad y cometió un crimen brutal porque creo que por eso te decía no crees que hubiera sido quizá menos peor si simplemente le hubiera quitado la vida sí o sea es que eso ya fue tortura fue tortura o sea yo no yo no entiendo porque siempre se dice que inclusive biológicamente como madre pues algo como que prende como un chip ¿no? de mantener a salvo a la cría apagadísimo el chip de la maternidad apagadísisísimo y de hecho voy a voy a hacer algo porque ¿no conocías este caso? no alguna vez estoy seguro de que has visto las fotos de esta mujer y has pensado que se trata de alguna película de terror una una imagen de ese tipo y no lo que es en realidad mira esta es Blanche de su juventud tal cual y esta es Blanche cuando la encontraba pobrecita qué horror y es que aparte de todo o sea ya había escuchado algunos otros casos de que cuando dejan a alguien un montón de tiempo sin exposición a la luz del sol eso termina completamente con yo creo que de repente le daba la luz del sol cuando el desgraciado de su hermano iba a leer el periódico porque si no cómo leería el periódico claro cierto yo creo que era el único momento en el que a veces le daba la luz del sol porque a partir de que se muere la primer mujer que que la cuidaba entre comillas que la cuidaba a partir de ese momento ya ni siquiera la bañaban qué horror sí horrible y qué loco este acto colectivo de hacer como que alguien no exista y ya exactamente hacer como que alguien no existe te acuerdas cuando estábamos grabando el capítulo de podcast paranormal y de repente yo te comenté acerca de una brujería cancelé los micrófonos te dije creo que no debo decirlo no es exactamente esto pues es eso es eso pretender que alguien no existe ajá un grupo de personas que se ponen de acuerdo y hacer que pretender que alguien no existe claro no manches si es cierto ay qué feo sí qué feo qué horror pero ahora te toca te toca a ti hablarnos de cosas más feas cosas más feas creo ay no qué fuerte ay pues aquí de este lado básicamente yo creo que una de las cosas que caracterizan esta historia es el cinismo es un caso que se hizo mediático y que todos empezamos a hablar al respecto y es una de las cosas que más pues me indignan porque estás viendo hay un montón de pruebas de que alguien está haciendo cosas no correctas y ahora sí hay gente justificando idolatrando justificando idolatrando o depositando la responsabilidad en otro lugar verde asesino serial Ted Bondi puf puf básicamente Ted nace y su infancia pues no fue normal ok o sea cuando su mamá es demasiado joven entonces ella pide ayuda como del gobierno para poder mantener a su bebé o sea era madre soltera sí hasta la fecha ella no sabía quién era el papá ok se asume y en varios lugares como que el dato es un señor que estaba involucrado en fuerzas militares ok después salen a desmentir y dicen que sí que trabajaba en como en todo este lado militar pero pues era el chef o sea no no está involucrado en armas ni nada pero la mamá igual no está muy segura entonces igual y sí igual era ajá alguien más alguien más seguramente sí entonces ella necesita ayuda para mantener a su bebé busca de estas casas que apoyan a madres solteras y deja a su bebé ahí tres meses no lo abandona ella solo toma esa ayuda se pone a trabajar y estos tres meses es importante pues el bebé estuvo con un montón de gente que pues no era su mamá pasan estos tres meses llega se lleva a Ted con ella a casa y va a vivir con sus padres es decir la infancia de Ted son sus abuelos y su mamá para este punto pues Ted toda su infancia crece creyendo que su mamá es su hermana y sus abuelos son sus papás entonces su entorno su contexto en la infancia pues no es del todo normal ¿por qué? porque su abuelo tenía como problemas de demencia él decía que habían otras voces hablándole el abuelo tenía arranques de ira y violencia donde trataba mal a perritos bebés donde se expresaba muy mal era muy intolerante a cualquier grupo religioso cualquier persona de alguna raza distinta solo el señor odiaba muchísimo y o sea a ver aparte de tres ataques de demencia lastimaba perritos cachorros animalitos bebés animalitos en general los pateaba o sea no dejaba que estuvieran en casa y era un señor sumamente agresivo verde y Ted creía que esta persona era su papá sí entonces lo que crece Ted viendo es un arquetipo de mujeres que están en la casa pero pues son de un vamos a decir un perfil bastante sumiso es como un cerro a la izquierda y este es el prototipo que me está educando exactamente el tipo que está mal sí entonces el abuelo era tan tan violento que de hecho en una de esas ocasiones a la hermana de la mamá de Ted el señor la tira de las escaleras porque se quedó dormida haciendo alguna labor y se desquita tirándola de las escaleras pero pues nada Ted crece normal todos dicen que era un niño súper simpático que bien lindo cuando tenía tres años la tía de Ted dice que como que se da cuenta que su sobrino tiene algo raro obviamente ella en ese momento no se da cuenta de lo que había sucedido pero ya teniendo el contexto de en quien se convirtió su sobrino describe que cuando tenía tres años estaba tomando cuchillos de la cocina y agarraba estos cuchillos y los ponía en la cama de su mamá mientras ella dormía entonces cuando la tía va a ver todo esto levanta la cobija y hay un montón de cuchillos y mientras ve a Ted Ted nada más sonreía y se ría como un juego más de niños y la madre entonces ella se saca de onda pero pues en ese momento dices son niños a lo mejor no entiende no dimensiona lo que es un cuchillo no saben que esto puede lastimar a alguien y pues nada lo pasan por alto cuando ya cumple cuatro años la mamá de Ted toma Ted se van a vivir a Washington y la mamá de Ted se enamora de un señor pero él pensaba que se había ido con su hermana ajá entonces se va con su hermana no le queda muy claro que es su mamá y así va como en esto y pues ya la mamá se enamora de un señor de apellido Bondi y de ahí toma el apellido o sea en general pues como que tampoco hubo una presencia como de que era su papá pues porque si en teoría es su hermana pues también hubo una muy buena relación afectiva como su medio hermano casi casi como que no le caía bien y pues no hubo una relación afectiva importante o sea no hubo abuso no hubo nada pero pues no le importaba realmente entonces su infancia te digo muy buena en la escuela todos decían que era súper inteligente las notas más altas el niño más adorable simpático y así así se mantiene hasta la prepa la carrera él entra a estudiar psicología wow y estudiando psicología se hace noviecito de una chica que se llama Stephanie que Stephanie Brooks es como su primera noviecilla y él la trataba súper bien o sea Stephanie dura con él era mayor que él entonces están los dos estudiando psicología dura bien la relación nunca hubo ningún problema de de violencia o algo todo muy bien duran dos años Stephanie se gradúa Ted todavía no y Stephanie le dice a Ted como sabes que es que pues siento que ella describe Ted no tenía una muy buena visión a futuro de qué quería hacer con su vida no era un hombre muy maduro como que siempre vivía en su mundo y me parecía iluso tonto y por eso lo dejé porque pues como que yo estaba buscando un hombre que supiera lo que quería que tuviera un proyecto a futuro y como que Ted nunca mostró eso Ted queda destrozado o sea él era como inteligente agradable pero era como o sea no era todavía como que maduro yo imaginaría que por la edad juvenil juvenil o sea no teniendo como una proyección a cuando salga la carrera quiero trabajar en X oficina o tener tal meta tal plan y tal vez para Stephanie como estaba bien acomodada en una familia como pues con dinero era importante era importante eso la visión de un hombre ¿no? entonces pues ella lo deja y Ted no no pudo con eso entonces le mandaba cartas y cartas y le decía que por favor volviera y que le iba a echar ganas ¿no? y que y la estuvo como hostigando con eso y Stephanie decía no, no gracias el ex tóxico ¿no? el ex tóxico ay pobrecito bueno hasta ahorita hasta ahorita sí, hasta ahorita sí, no crean no crean y ya entonces pasa todo esto se gradúa como que se queda en pausa el tema de la Stephanie como que ella dudaba si regresar o no regresar porque pues para este punto pues Ted ya iba creciendo y iba tomando como una importancia laboral por así decirlo ok entonces él es importante porque Ted después se postula para estudiar derecho se mete a estudiar derecho y se hace otra noviecita esta noviecita se llamaba Elizabeth ¿Elizabeth? Elizabeth ok entonces con Elizabeth todo bien salían todo pero pues algunos dicen que al mismo tiempo que estaba con Elizabeth le estaba escribiendo Stephanie y pues como que Stephanie accede y regresa con él para este punto pues sí regresan a la relación pero pues como que están a distancia se mandan cartas y Ted solo deja de contestarle a Stephanie se desaparece de su vida ¿de repente? de pronto ni siquiera le doy una explicación de vamos a terminar ya no quiero estar no solo deja de contestar corta toda la comunicación y también la Stephanie como que dice pues que me importa entonces mientras está en la carrera de derecho está con su nueva novia te digo no hay tampoco un problema de pues violencia o de que se pase de la raya con Elizabeth y pues él solo empieza a tener un trabajo vamos a decir importante él empieza a meterse en temas políticos en todo este rollo como de Seattle y entonces él empieza a apoyar toda la campaña política de alguien de los Rockefeller ¿quién fue? uno de los chavos de los Rockefeller o sea una de la familia Rockefeller de las de las trece familias más poderosas del planeta exactamente por eso me parecía importante mencionar que era uno de los Rockefeller porque aquí está Nelson Rockefeller apoya la la campaña de Nelson Rockefeller me parece importante porque obviamente hay historias de conspiración alrededor de de esto ándale entonces solo guardemos datos ok me acabas de dar este uy ajá a ver bueno bueno luego voy a investigar eso ahí vamos para allá a ver pues ya estuvo en todos estos temas políticos y todo este rollo y entonces pues como que te das cuenta que para empezar Tev como que dijo que padre la universidad nunca saldré de aquí porque dos carreras va y entonces es cuando él una mañana solo dicen que despierta y por allá de 1970 es la década en la que inicia a a dejar de ser esta persona tan agradable literalmente o sea un día despierta y entonces en 1970 inicia toda esta situación como empieza pues empieza o sea siempre presentándose como una persona sumamente agradable él a propósito usaba como un cabestrillo y se mostraba como lesionado entonces iba y buscaba a alguna mujer que cubriera ciertas características pero esto se dan cuenta después él ve a una chica y su rango de edades eran 18 20 20 algo no pasaba y era como mucho de esas edades porque eran universitarias se movía bajo este contexto pero él seguía estudiando la carrera él seguía estudiando la carrera la segunda ajá entonces él está ahí y como está lastimado llegaba con una mujer y le decía oye pues es que estoy lastimado ¿no me ayudas a prender mi coche? y pues sí era una mujer que llegaba y veía a alguien herido sumamente agradable con facilidad de palabra y que además era era guapo era muy atractivo era atractivo no era feo entonces pues decían pues claro y entonces cuando ya lo acompañaban a su auto él ya revelaba sus verdaderas intenciones y entonces para esto llega su primer asesinato que esto sucede en 1974 específicamente cuando está Johnny Lenz y le hace exactamente esto mismo de acompáñame aquí a mi coche y no sé qué y le pega con un fierro en la cabeza o sea cuando ella estaba adentro encendiendo el coche la golpea y entonces se desmaya se desmaya y se lleva el coche se la lleva se la lleva ahora aquí obviamente pues no tenemos mucho énfasis porque él obviamente no estuvo como entregando mucha info pero si se decía que abusé sexualmente de sus víctimas que aquí es donde ya empieza lo raro y lo turbio porque si era antes y después del asesinato cuando abusaba de ellas tenía ya tendencias como pues a la neopilia entonces lo que sucedió es que con esta barra de hierro pues la golpea y como que empieza a haber una cadenita de mujeres en la universidad y en esta zona que empiezan a desaparecer entonces ya empiezan los nombres y empiezan a decir que también es una chica llamada Linda Annie Healy y también otra de las desaparecidas otra de las desaparecidas y entonces nadie conecta nadie comprende qué sucede o sea se ven como hechos aislados mujeres que desaparecieron y no saben cómo mueren porque no saben dónde están los cuerpos asumen que obviamente que las están matando pero en realidad lo único que tienen son mujeres desaparecidas de un campus universitario exactamente entonces lo que sucede aquí es que empieza ya a llevar un modus operandi donde básicamente lo que hace pues es cambiar su o sea cómo se veía físicamente se dejaba el bigote a veces la barba se cambiaba el cabello entonces cuando ya eran ocho personas desaparecidas en esa universidad como que dicen un momento aquí están desapareciendo personas qué está sucediendo hubo un momento en el que se asume que fue por un tema de algún rito satánico o algo pero no logran comprobar nada entonces solo no saben qué sucede por qué desaparece la gente o qué pasa entonces lo que empieza a hacer TED es tener un modus operandi de cada vez que en una ciudad ya empezaban a decir oigan oigan algo aquí está muy raro o sea hay gente que está desapareciendo y bla bla solo se iba a otro estado cambiaba su apariencia y volvía a hacer lo mismo con chicas de este mismo rango de edad también en otras universidades en otras universidades como que muchos de sus crímenes es en universidades hasta el momento en que ya lo tienen detenido pero vamos allá entonces lo que sucede es que va se muda a Utah y entonces en Utah también pasa lo mismo desaparecen otras tres chicas y no saben qué onda y entonces hubo un momento en el que empiezan a sospechar y vincular esto ya después uniendo como los puntos hacia atrás que tal vez y él en ese momento pues se unió a los mormones y en ese tiempo en Utah estaba sonadísimo el caso de que los mormones se proclamaban polígamos y por eso cuando tú ibas a cualquier casa de personas que estuvieran en este contexto religioso en esa zona geográfica en específico había un montón de personas y decían somos polígamos por eso somos todos pareja y aquí estamos aquí todos pero pues realmente era tráfico de personas entonces sospechan tal vez una de las teorías es que pues él estaba contribuyendo a ese tráfico de personas pero pues de todas maneras como que pues no se tiene nada nada muy claro o sea él había sido pulcro al momento de cometer sus delitos porque nadie estaba sospechando de que era una misma persona haciendo todo esto claro que sucede que algo falla entonces el error que él cometió es que con una chica de nombre Carol Daronch o sea Ted tenía esta cosa de o cambiaba su apariencia física o fingía tener roles como de autoridad entonces llega detiene a Carol y le dice que su coche lo quieren robar y que él es un oficial de la policía y que quiere mantenerla a salvo no sé cómo entonces ella dice como que primero está sacada de onda pero al final Ted la convence porque era muy adorable y facilidad de palabra entonces la sube a su coche Ted le dice a Carol ven a mi coche a mi unidad porque policía y entonces una vez que la chica accede a subirse al coche él no se aguanta y muestra sus verdaderas intenciones entonces le intenta poner una de las esposas ella intenta forcejear él ya estaba a punto de poner las esposas para generar todo el crimen por así decirlo pero ella forcejeando alcanza a darle un golpe se alcanza a zafar del coche porque antes de que le terminaran de cerrar las esposas solo con esta pues avienta el golpe como puede forcejear se sale y se echa a correr y entonces tienes a tu primer testigo viva de lo que está sucediendo ella llega a la policía y entrega toda la información o sea este era el coche estas eran las características así era esta persona las esposas ya tenemos el antecedente de las esposas esto fue un 8 de noviembre esto es un 8 de noviembre de el año 1974 ok entonces esa misma noche del 8 de noviembre como que no se queda conforme de no lograr este crimen ¿no? entonces esa misma noche se va a una va a una como escuela donde hay una obra de teatro ¿va? en esta obra de teatro él primero hace exactamente lo mismo se acerca a una chica y le dicen ¿sabes qué? quieren robar tu coche no, ¿cómo crees? sí, vamos acompáñame a que no te lo roben y entonces esa noche desaparece una chica de 17 años los papás reportan la desaparición y entonces como todos sabían que iba a estar en esa obra de teatro no encuentran absolutamente nada más que las llaves de las esposas en el estacionamiento ahí en el piso y eso es lo que tenemos por la primera vez que nos lleva a vincular que es la misma persona claro platicando con otras personas y haciendo las investigaciones de rutina una de las chicas que estaba también ahí en el contexto de la obra dice que un chico bastante sospechoso se le había acercado a informarle que le querían robar su coche pero como ella era directora de la obra no tuvo tiempo y no pudo salir entonces ya confirma todo wow o sea a ver esta chica era la directora de la obra ajá y básicamente fue así como de pues que se lo roben porque yo estoy dirigiendo la obra ni modo el show debe continuar y eso le salvó la vida wow wow ok entonces ya tenemos esta información una persona de ciertas características está haciendo esto y hay un modus operandi hay un modus operandi ya está planeadísimo exactamente se empiezan a dar cuenta de las chicas desaparecidas y comparten características físicas cuáles eran pues eran mujeres castañas con el pelo más o menos pues medio a largo con una línea a la mitad que estas características apuntaban a que era bastante similar a Stephanie Brooks no manches entonces se empiezan a dar cuenta ¿no? se empiezan a dar cuenta que en este momento pues no saben del contexto de Stephanie solo saben que son muy similares físicamente del rango de edades de cómo se ven físicamente y entonces en una de estas ocasiones estaba como Tev Bondi ahí existiendo estaba en su coche y un policía lo detiene por la única sospecha de que quería confirmar sus matrículas algo estaba mal con las matrículas y Tev se pierde el control porque pues sabe todo lo que ha hecho entonces como que se pone bien nervioso y se pone muy sospechoso muy de sí, sí, no aquí no no pasa nada entonces ya el policía sospecha y así como yo no dije que pasara algo señor sí, qué onda nada más estábamos viendo sus matrículas sus papeles y entonces lo bajan cuando lo detienen abren el coche y habían cosas bien raras en la cajuela una lámpara una pala un pasamontañas un picayelo y otros elementos como del caso para esto ellos piensan que es un ladrón y lo vinculan como un ladrón cuando está detenido empiezan a darse cuenta que podría tratarse del asesino de la primer chica o sea, bueno, no del que de la que se logró zafar y entonces cuando ella va no lo reconoce y entonces dice que no no manches y ya entonces pues ya lo tenían nada más en la mira va entonces siguen pasando desapariciones siguen pasando pero lo sueltan entonces lo sueltan lo dejan porque no logran o sea fácil van como te digo las dos hay como dos testigos y así o uno y dicen no sé quién es esta persona nunca la había visto se cambió el look y ya no lo reconocieron no lo reconocieron o sea la teoría de ponerse los lentes y ya no reconoce Superman es cierta es que esto también cae en otra teoría de de conspiración ahí vamos claro claro que sí y ya entonces un buen día detienen otra vez el coche y dicen a ver algo aquí está raro vamos a ver qué es porque tiene cosas bien raras en la cajuela porque pues no lo reconocieron pero su actitud está rara entonces lo meten a las pruebas que tienen que someter entonces se dan cuenta que hay pelos de víctimas en el coche que ya hay más cosas que ya lo tienen ahí como pues involucrado y dicen esta persona es Ted Bundy hizo esto esto y esto y esto y es responsable de estas desapariciones hasta este momento el FBI confirmó 34 desapariciones pero dicen que fueron hasta 100 desapariciones pero pero cómo o sea cómo cómo llegaron a esa conclusión así de si ya habían dicho que no era él yo me imagino que fue como bueno no es un asesino pero qué onda con las cosas de la cajuela y está muy raro su comportamiento o más bien como que crean hacer la la tarea y sí le pegaron así a la diana dijeron vamos a ver qué hay aquí es él sí y él dijo sí soy ah bueno toda la evidencia del mundo toda la evidencia del mundo entonces hasta este punto pues mira lo detienen pero te digo que cuando está detenido hay gente que no logra confirmar quién es ¿no? entonces como que están ahí de ahorita que sepamos qué hiciste bien te damos tu sentencia no te preocupes entonces ya para este punto ya salen los padres de las chicas desaparecidas y ya este empiezan a confirmar ¿no? como si pues mi hija estudiaba en tal universidad y pues ¿sabes? o sea como que es el que haría el pelo de víctima de una persona que pues no tendría nada que ver en el auto ¿no? entonces como que ya eso el ADN las pruebas de ADN es lo que lo condena a estar ahí y ya dicen bueno sí o sea está bien raro esto y le dicen ¿dónde están los cuerpos? y él dice no sé no me acuerdo ¿no? pues si no quiere decir nada ¿no? no quiere soltar nada entonces primero como que la pena era de unos punto dos años pues ¿por qué? por robar traer cosas raras en el coche ¿por qué? ¿no? y entonces cuando ya se empieza a confirmar una de las chicas como que ya lo ve bien y dice si es este cuate deténganlo ¿no? y ya entonces va a entrar a juicio y entonces cuando ya se confirma que sí porque él termina confesando y él dice tranquilo o sea tranquilo dice yo creo que hay gente que se ve vulnerable y esa gente vulnerable incita a que uno le haga daño porque es como casi casi el ciclo el círculo de la vida ¿no? o sea y entonces él lo dice bien tranquilo y él dice la culpa es un sistema para mover masas y yo no me siento culpable yo me siento bien la culpa no le sirve a nadie tranquilo no manches se empiezan a dar cuenta pues obviamente que un poquito psicópata ¿no? obviamente por estas características de carencia de empatía para empezar si yo soy un lobo y hay gente que es liebre ¿no? y ya y ya y está bien eso por su culpa entonces ya empiezan como los juicios y empiezan ya a hacer sentencia entonces la primera vez que él ya está en juicios se escapa ¿cómo se escapa? ¿se escapa de prisión? sí ¿cómo lo hace? es muy listo tiene a sus abogados está la primera sesión y después de esa primera sesión él los despide y entonces en Estados Unidos si tú no tienes abogados te dan chance de ir a una biblioteca a informarte para que tú puedas defenderte con la información que tengas y él lo sabía porque había estudiado derecho exacto entonces dice no abogados despedidos lo mandan a la biblioteca nada menso y ahí abre una ventana como puede y se escapa ¡qué brutos! asesino serial ¡qué brutos! ¡qué bestias! bueno perdón no sí pero mentos siempre hay una primera vez cuando pasan las cosas y obviamente decimos ¡qué bestias! y las cosas van cambiando conforme van descubriendo la metodología de los criminales pero no manches o sea se pasaron de se pasaron de de tontos de verdad ¡qué bárbaros! ok ¿se escapa entonces? ¿cómo en las caricaturas? se va a un lugar cerquita ahí de su casa de donde pasó todo esto y a los seis días lo encuentran pues bueno claro al menos sí o sea pero obviamente porque ya es una persona ya fichada pues tampoco fue tan difícil de cómo lo encontraron solo fue como pues estaba haciendo su vida y dijeron un momento ¿qué no es este bondi? y ya así así no te vuelvas a escapar es malo zorro no te lo lleves así vuelve a pasar y entonces la segunda vez que ya está ahí él ya empieza o sea lo vuelven a detener sigue en juicio y entonces él sigue negociando con las las familiares de las víctimas y les dice a ver vamos a hacer algo chavos ¿qué les parece? que yo les digo dónde están los cuerpos pero me dan más días como para acordarme de dónde están los cuerpos al principio pues sí ¿no? soltaba información y empezaron a encontrar los cuerpos de chicas ¿no? entonces en algunos cerros pues ahí ya retirados encontraron como a chicas y digo que fueron por lo menos 39 víctimas así identificadas es muchísimo tú ves sí les dijo les voy a dar así como dónde están y me van a dar más tiempo para que se vaya extendiendo el juicio antes de que me den una sentencia entonces él confirma 39 pero de esas 39 no las localizan a todas hasta la fecha ¿por qué? porque él empieza a soltar información y empieza a identificar cuerpos y no sé qué y así poquito a poco poquito a poco poco a poco está dando cuenta que él solo estaba extendiendo su tiempo de vida porque al momento en que dice si yo maté 39 personas le dicen ¿sabes qué? toca silla eléctrica entonces pues es ejecución y pues él solo estaba haciendo lo posible porque no le llegara la muerte entonces pues al día pues estaría no sé entregando una o dos víctimas ¿sabes? entonces en lo que es la investigación y extirpar y no sabemos la próxima sesión y la próxima sesión ya llega un punto en que los familiares de las víctimas están hartos están muy hartos y dicen ¿sabes qué? ya no me interesa saber dónde está el cuerpo o sea yo lo quiero muerto ya no quiero ya no quiero estar peleando con él ya no quiero saber nada tener que estar aquí otra vez verlo de nuevo verlo y verlo y el tipo seguramente estaba o sea con toda su carita de guapo con su con su esta actitud este sí que justamente para este punto pues ya este juicio es bastante mediático y cuando él está en la cárcel le llegan cartas de fans mujeres diciendo que es muy atractivo y que es muy listo y que qué manera de expresarse está bien raro porque la segunda vez que está aprisionado vamos a decir que su cuarto de celda pues estaba así ¿no? y en el techo había como un conducto un canal que ese daba exactamente a los departamentos de la gente que estaba ahí en la cárcel ayudando o sea ahí vivían pues las personas que trabajaban en la cárcel exacto que no estaban encerradas que trabajaban en la cárcel era como un ducto de aire ¿no? ajá ¿por qué pondrías a un asesino serial en la celda que tiene justamente esta característica? hay gente que afirma que Ted inclusive dejó de comer para pasar por ese hoyo entonces un día lo vuelve a hacer dice ay otra vez ya que voy ya aquí ya que abre el hoyo pasa y no se dan cuenta de su desaparición hasta 15 horas después qué brutos eso eso no puede ser una una idiotez eso si hay historia conspirativa ¿verdad que sí? claro que sí entonces pasa todo este rollo ahora sí cambia de identidad se va a Chicago esta vez y va a una universidad ah o sea voy a actuar otra vez y lo volvió a hacer ok va a una universidad que se llama Chi Omega intenta atentar contra una chica ahí pero o sea la morra sobrevive ¿por qué? porque una de las amiguitas se da cuenta del ruido y cuando va a auxiliar y ver solo ve a su amiga tirada con un golpe en la cabeza entonces la dañó muchísimo quedó con daño cerebral y no se pudo recuperar después de eso se le dio igual así con un tubo con un tubo y estaba a punto de hacer lo que estaba siempre a punto de hacer pero cuando escucha la otra se fue sí cuando también algo que está bien raro es que rompe el patrón y ya no secuestra una universitaria ahora es una niña de 12 años y se llama Kimberly Leach la secuestra a ella y ahoga la ahoga y va a dejar el cuerpo me parece que un río no manches está bien raro porque obviamente después de este suceso y la desaparición y el modus y el antecedente en la Chi Omega lo vuelven a encontrar lo vuelven a detener y él te hablaba muy tranquilo de todos sus asesinatos ajá pero específicamente del caso Kimberly como que no una de esas conclusiones es que pues algo que a él le parecía bien y le gustaba era como esta cosa de que la otra persona no le diera el consenso sentimiento para hacerlo como que él notaba una debilidad por así decirlo en robar el consentimiento de la niña de 12 años porque claramente no se iba a poder defender no hablaba mucho del tema y no le hacía mucho eco y decía pues sí un día hice eso pero esa o sea lo de la niña como que pues no no le ahora sí que como persona tomó la oportunidad por tener la necesidad exacto pero no no era lo que a él le gustaba porque era evidente que pues iba a tener más fuerza y más todo que una niña de 12 años por supuesto y que le gustaba como que hubiera esta parte de que se defendieran y no pudieran exactamente cuando le preguntan por qué y por qué llegamos a la conclusión de que Kimberly fue un caso que pues fuera de es porque él dice que él era muy fan de la pornografía y poco a poco fue subiendo de tono lo que iba viendo y que le encantaba ver como cada vez más se ponía todo más agresivo hasta que llegó un punto en el que ya no era suficiente ver y se preguntó qué se sentirá en la vida real ¿en serio? ¿eso es lo que él comenta? ¿por eso es que de repente empezó a hacer esto? ajá lo cual todos decimos a ver y nos sentamos y analizamos y decimos a ver esto con otros asesinos ha sucedido o sea escuchó a Marlene Manson y por eso entonces estar expuesto a algo visualmente o sea todos estamos expuestos y como que de alguna u otra manera está bien fácil o sea echarle la culpa es que vi esto un día y por eso llegué acá o sea como que creemos que si venía más pues de casita ¿no? claro sobre todo pues la infancia y el papá que tuvo ¿no? pero pues él como que se refugió ahí como que un día le echaba la culpa a una cosa otro día decía no la culpa es mala otro día decía como pues sí yo hice esto otro día así de no deberían dejar que este material esté expuesto a cualquiera o sea pues más bien suena que estaba como demasiado este enfermo pero era sumamente inteligente entonces ¿no? porque quizá estaba fingiendo esa locura claro ¿sabes una cosa? hay algo muy importante bueno no sé si en este caso sea así si donde lo detienen y lo están acusando había pena de muerte quizá si él demostraba sin ser su propio abogado y señalarse a sí mismo como una persona con un con un problema mental pues no lo iban a ejecutar fue exactamente lo que intentó hacer declararse mentalmente no estable pero como te hablaba tan tranquilo porque cuál qué es lo que sucede qué es lo que puedes diferenciar cuando alguien asesina pues sí muestra un poquito de arrepentimiento lo hemos visto en otros casos o sea que pasa asesinan a alguien entran como en un shock como que salen del trance que los llevó a ello y hay un montón de culpa y llanto después de de cometer el crimen pero te hablaba tranquilo y te sostenía la mirada y te veía los ojos y te decía no es que no estoy mentalmente estable entonces claramente lo analizaron y dijeron no o sea no es que no sea mentalmente estable solamente o sea está totalmente consciente no tiene ningún sentido de remordimiento está tratando de controlar la situación sabe sabe lo que hace y entonces ya después de todo esto muchos psiquiatras digo que lo estuvieron como entrevistando y es por eso que sacamos esta info de dónde vienen cosas y qué se estuvo exponiendo a ver después él confesó que algo que él sí guardaba eran las cabezas de sus víctimas no es cierto de verdad sí las tenía guardadas y con las cabezas sí tenía actos de necrofilia neta eso no lo sabía entonces eh con que sí pero cuando encontraran los cadáveres faltaban las cabezas pues en algunos sí algunos no o sea de hecho dicen que algunos yo creo que se me hace que ha de haber sido de los que no encontraron sabes pero describían que todavía hasta él los maquillaba o sea maquillaba las cabezas para que se vieran lindas verde y será cierto bueno a ver a ver qué más pasó qué más pasó y ya entonces pasa en todo este punto como que tú ves las fotos de Ted Bundy y ves como 48 personas distintas ahí o sea como o sea obviamente es sutil pero sí guardamos este dato total que al final del día no lo logra ya todos dicen saben qué no vamos a encontrar a las demás víctimas ya o sea ya mejor que que se ejecuta sí y entonces pues ya lo ejecutaron y quedaron como un montón de preguntas alrededor como qué pasó trataron de de mantenerlo también con vida el mayor tiempo posible porque les ayudaba con otros casos porque estaban haciendo este análisis de la mente del criminal o sea cómo funciona que estaba ocurriendo todo esto de la triada McDonald como ciertos patrones de conducta la división entre un tipo de de criminal de este tipo que que es este planeado el que es un arrebato de de emoción y entonces estaban como marcando todo esto y exactamente Ted Bundy era como que un caso específicamente como muy controlado porque era muy inteligente ¿cierto? y entonces el comprenderlo mientras más tiempo estuviera vivo y hablando y más podían estudiarlo pero ya las familias yo creo que ya estaban así de ya por favor me vale ya sentencia ya ¿no? o sea como que no había manera de o sea imagínate ¿no? pues es tu hija y ya no hay nada que puedas hacer y no se hace justicia y lo tienen ahí y él solo sigue moviendo a la gente y ya ¿no? o sea es como pues ya o sea ya dicten sentencia por Dios ¿y cómo está eso de que en las fotografías parece como 40 y tantas personas distintas? porque una de las teorías después de conspiración que salen es que él era un shapeshifter o sea como un cambiaformas ay no manches ¿de verdad? sí y está bien raro ves que hay un capítulo de expedientes que literalmente creo que está basado en un Ted Bundy que es un capítulo de expedientes secretos de un señor que cambia formas y también comete un montón de asesinatos y así sí es cierto ajá entonces algo que dice su tía es que dice que que sí o sea que había un montón de veces que le daba un montón de miedo a su sobrino favorito porque parecía otras personas y eso explicaría por qué de plano no lo no lo identificaban y cómo no era tan fácil salir profugo un montón de tiempo cuando ya lo estaban buscando entonces que no solo era como cambiarse el look o sea que no era solo dejarse barba o el bigote o cambiarse el como ajá el peinado también era que él cambiaba de forma pero obviamente pues esto no va comprobado de alguna manera no o sea claro que no digo es una teoría conspirativa lo que pasa es que estoy pensando en ¿tú viste esta película fragmentado? ¿la viste? o que en esa película dicen algo obviamente está llevado a la exageración o sea M.N.S. Shyamalan lleva ese dato a la exageración pero es cierto estas personas que tienen varias o sea esta enfermedad en la que tienen distintas personalidades llegan a cambiar digamos a vistazo hacia un simple vistazo llegan a cambiar su forma física pero no es que cambien su forma física por ejemplo hay personas que se dedican a la actuación en teatro y a veces migran eso al cine con ciertos como detalles no me refiero únicamente a bajar de peso o subir de peso ni lo que te puedes poner así no te ves igual con el cabello lacio cuando tu cabello es chino y al revés etcétera sino que en ese cambio de personalidad tu cuerpo adopta posturas y gestos distintos porque por ejemplo si uno ve a ciertas personas que familiares o celebridades que vemos mucho en televisión o internet o lo que sea notamos que tienen en su rostro y en su cuerpo ciertas conductas físicas como por ejemplo el director técnico del Real Madrid siempre tiene una ceja más arriba que la otra entonces ya nos acostumbramos a verlo de esa manera y tiene una manera de hablar y tiene una manera de mover las manos y tiene una manera de pararse tiene una manera de encorvarse tiene una manera de caminar etcétera 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 entonces si esa persona fuera consciente de su cuerpo tanto como un actor de teatro pudiera cambiar esas cosas y entonces en lugar de estar no sé a lo mejor bien 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 parado a lo mejor vas a apretar los hombros vas a bajar el derecho vas a tratar de que tus cejas se mantengan iguales vas a sonreír distinto vas a inflamar el estómago vas a meter el pecho etcétera 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 y caminar distinto y si es la primera vez que ves a una persona y después la ves otra vez puede parecer que es otra persona pero en efecto es la misma ¿cierto? hay grandes actores y actrices que no es que tengan maquillaje encima pero los ves entre las fotos de una película a otra y parecen ser otras personas y en esta enfermedad que es digamos la que se propone en la película de fragmentado esta persona y que lo hace de hecho el actor perfectamente bien porque se entiende mucho eso solo que es muy peculiar su rostro cambia físicamente pudiera ser que desde que era un bebé tenía esta enfermedad y quizá por eso a veces Ted Bundy tenía una manera de referirse a sus crímenes y a veces otra fíjate esto o sea ojo lo que estoy diciendo que a lo mejor no tiene nada que ver con el caso pero un asesino serial que tiene un modus operandi no lo cambia simplemente porque sí me entiendes pero cuando comete el crimen con la niña de 12 años cambió el modus operandi porque si hubiera sido porque era lo único que había se entiende tenía la necesidad de cometer el crimen porque intercambian su necesidad sexual hacia la necesidad de cometer un crimen pero hubiera sido otra mujer de 17 18 19 20 23 años no de 12 hay mucha diferencia muchísima y no le gustaba hablar de esto porque quizá era otra personalidad me entiendes claro está loco o sea se consideró en algún momento pero es que si eso hubiera sucedido si lo hubieran declarado mentalmente no estable entonces una de estas teorías de conspiración literalmente es que pues fue el MK Ultra eso desde desde el principio lo pensé por la época uy o sea estaba exactamente en el momento exactamente en el momento pero ahora te pregunto algo si fue digamos el MK Ultra Ted Bundy consumía sustancias pues este punto me parece que no o sea proje alguna adicción o algún consumo de algo pero su novia la de con la que anduvo en la facultad de derecho saca como un libro diciendo como cómo fue esa relación la que fue su segunda novia Elizabeth ella saca este libro y en uno de estos fragmentos como que él le llegaba a contar en algún punto cosas supongo asumo que después se pusieron en contacto porque no es como que en el momento él cometiera crímenes o asesinatos después o sea hablaron como al respecto y Ted le decía que había una fuerza una fuerza que le decía que hacer como actuar y que esa fuerza estaba acompañándolo pero que hubo un momento en el que cuando la fuerza se iba ya no era necesario hacer lo que hacía que era la fuerza ¿no? o sea muchos dicen como no pues es que fue el MK Ultra pero no otros que pues unas voces pero es que si fueran unas voces otra vez mentalmente no estable entonces como que todo apuntaba a que como si estuvo metido en campañas de política y como si estuvo bien pegado al gobierno pues estaba como de alguna u otra manera ahí era un candidato factible para el MK Ultra ajá porque realmente no es que consumiera como algún psicodélico o no lo sabía o no lo sabía ya ves que luego estaba también otra teoría que lo ponían inclusive en el agua sí sí así es ajá entonces una de estas cosas también era utilizar los traumas emocionales de la vida de esta persona para generarle algún conflicto emocional o sea realmente usar emociones entonces pues se parece mucho a la infancia o sea a lo que cómo se comportaba el abuelo a cómo trataba a las mujeres en casa como que realmente todo apela mucho a la infancia que tuvo mira hay un detalle que híjole porque a mí me encantan las teorías conspirativas y el MK Ultra así uff mi fab hay un detalle que ocurría con el MK Ultra la CIA que era la que estaba trabajando en esto desde el uff desde el año cuarentas me parece que comienza a trabajar esto antes de que se llamara MK Ultra que tuvo otros nombres que era este Bluebird el proyecto Montauk si no si no me acuerdo creo que Montauk es otro pero el Bluebird pero el Bluebird si y tuvo otros nombres anteriores y después terminó siendo el MK Ultra en los setentas ajá que es exactamente esto hubo dos dos pruebas que son muy importantes en el MK Ultra que sabemos de la cantidad mínima de documentos que existen pero por supuesto el otro 97% puede significar muchísimo y por ejemplo una de estas pruebas que hacen la llevan a cabo en Japón por medio del agua había una persona que tenía una comuna pero había algo muy interesante no es que seleccionaran a una persona así como que ese de allá porque me queda mal no una de dos la persona era preparada sin saberlo o por azares del destino y de la vida encontraban a una persona cuyo estilo de vida las cosas que vivió la hacían el candidato o la candidata perfecta lo que contaste de Ted Bundy de no tener una figura patana porque no sabía quién era su papá que una persona simplemente le dio el apellido que tenía a un abuelo que era violento que estaba teniendo problemas mentales que de repente la realidad ya era otra cosa y además que no resultó en que obviamente como en todas las historias de asesinos seriales se convirtió en un asesino serial inmediatamente sino que ya tenía el entrenamiento en su psique pero esta persona resulta que era muy inteligente y decide estudiar una carrera y quiere formar como que una vida normal con su novia y tiene los problemas de cualquier joven que está en la universidad y que de repente la novia lo deja y se pone triste pero entra a la política y entonces ahí estaban todos estos observadores de la CIA del proyecto MK Ultra si tú quieres convertir a una persona en un asesino serial la oportunidad de que una persona haya vivido todo eso y no se haya convertido en es difícil y de repente lo tienes ahí trabajando junto a ti pues si podrías llevarlo a eso por medio del MK Ultra en Japón esta comuna era un hombre que había tenido fíjate una vida muy parecida a la de Ted Bundy y era una persona sumamente inteligente que tenía un tema con el sexo al igual que Ted Bundy entonces también estaba esta influencia de la poligamia y de repente le ponen en MK Ultra lo que hacen es que empiezan a meter estas sustancias que es LCD y otras cosas en en el en el agua para que lo consumiera toda la comuna y a él sin que se diera cuenta comenzaron a meter música que era la que escuchaba en su radio y a meterle un cierta frecuencia frecuencias y palabras que no él no se daba cuenta pero estaban construyendo una serie de acciones que él iba a ejecutar y un día en la radio que él escuchaba colocaron la palabra que accionaba a esta persona en un número de ocasiones como un soldado del invierno ¿no? sí, tal cual que es de hecho hay películas y tienen que ver por supuesto con el MK Ultra que eran personas que las preparan y por medio de un orden de palabras esto que te ha ido entrenando y no lo sabes pues lo ejecutas y entonces él decide ejecutar y junta a su comuna y dice tengo una gran idea hoy nos vamos a quitar la vida y se la quitaron y pasó para Japón como un caso lamentable de una secta que enloqueció y decidieron quitarse la vida pero no porque en los documentos del MK Ultra está como utilizaron esta persona pero no construyeron el caso sino que la vida de esa persona era lo que ellos buscaban y ahora cuando hablas de Ted Bundy la vida de Ted Bundy pareciera ser un caso similar a lo que ellos buscaban como que de repente lograron accionarlo si uno cree que tiene que ver porque en los papeles del MK Ultra lo que se tiene que es un porcentaje mínimo porque lo demás lo quemaron lo trituraron lo destruyeron lo que sea no se habla de Ted Bundy pero si encaja perfectamente en el perfil de alguien que sería parte del proyecto totalmente totalmente claro de hecho creo que la rareza está en lo que a lo mejor puede marcar como que un foco rojo en este caso que lo puede acercar al MK Ultra no solamente en lo que vivió Ted Bundy sino repito en lo de la niña porque ni siquiera él podía explicar el porqué y eso está muy raro si rompe completamente el patrón o sea que inclusive hasta te pusieron así la motivación de mira esta es Stephanie es por eso por eso pasa esto y es como por qué la otra niña o sea por qué ahora te tengo una pregunta Stephanie era más grande Stephanie de repente dice bye ¿no? y tenía una manera muy peculiar de peinarse su cabello estaba como muy bien seleccionada ¿cierto? claro si sabes que en esa época de hecho hasta México con una actriz actriz alemana incluían en universidades en ciertos lugares de gobierno por todo Estados Unidos y por muchos otros países a mujeres hermosas que eran espías es una cosa rara ¿no? sí por todo lo que estaba ocurriendo en el contexto de cualquiera de las dos formas estamos hablando de un crimen muy grave y como que ella de algún momento o sea pudo ser monitor y a lo mejor sin darse cuenta claro sin darse cuenta porque era muy peculiar sí sí suena y marcó marcó el la psique de la persona sí suena ¿ella no escribió un libro o algo así? no Stephanie no fue la otra novia Elizabeth sí como que la Stephanie solo salió y dijo no sé un día me dejó hablar ¿no? pero o sea justo por eso también lo metían mucho a un perfil más como psicópata o este rollo pues porque ellos asumían que había dejado a Stephanie porque pues él no tuvo el control en la relación cuando lo batean básicamente él pide volver y volver y volver y cuando ya vuelve ahora él es el que batea porque él tenía que tener el control y de hecho dicen que pues por eso no le hizo nada a sus parejas pues porque era un perfil pues bastante sumiso de ambas entonces pues todo bien lo que como que a él accionaba era esta pues que no hubiera no fueran sumisas o sea que que pues lucharan por su vida básicamente pero bueno Stephanie no no saca ningún libro fue la otra chica a mí me preguntaba una persona que si yo creía bueno me la han preguntado varias veces yo te la pregunto a ti ¿tú crees que en realidad si existe como tal una entidad o entidades que representen o sean el mal encarnado? pues yo creería que sí tiene una particularidad ¿no? ajá no te obligan pero te susurran al oído o te empujan cuando estás a punto de caer sí Ted Bundy inteligente guapo que tuvo esta vida terrible pues obviamente no le vamos a arrestar jamás los crímenes que cometió MK Ultra sin MK Ultra o sea es un es un criminal claro es un criminal y además esta manera de comunicarse y no sentir empatía hacia las personas que están sufriendo y no encontraron el cuerpo de sus hijas etcétera después de la pérdida del dolor y muchas cosas más pero hubo un momento en el que por supuesto algo pasó ahí porque hasta ese punto de la historia cuando él estaba estudiando y quería hacer las cosas bien y ya se había alejado de todo eso malo parecía que las cosas pudieran haber estado bien y como que pasó algo en su vida que él ya no pudo controlar y lo volvieron a empujar hacia eso que sin querer desde que nació había sido entrenado para para que ocurriera cierto porque yo estoy seguro de que si una persona que nace con sociopatía o bueno y no pasan cosas malas en su vida a lo mejor no va a disfrutar la realidad de la misma manera que los demás porque no sientes esas emociones y empatía hacia la gente pero a lo mejor termina siendo un político y ya ¿no? sí yo creo que sí fue algún experimento de algo que no salió muy bien sí ¿verdad? suena a que probablemente es que pudo tener como algún propósito en algo más porque entendamos que quién sabe a qué casa lo fueron a dejar los primeros tres meses cuando nació o sea ¿sabes? a lo mejor eran bebés candidatos a no lo sabemos estoy conspirando ¿no? ajá claro ¿qué tal que no salió bien? porque específicamente con el MKUltra sabemos que muchas cosas no salieron muy bien sí así es o sea para ellos sí salió muy bien pero la verdad es que no porque con el MKUltra había una cosa que es muy interesante justo lo acabas de decir candidatos bebés por ejemplo en el MKUltra es súper sencillo es el control de una persona o un grupo de personas por medio de psicodélicos música mensajes etcétera pero es un control total al 100% no más o menos como que lo influyes no control total incluso podrían hacer que una persona decidiera un nombre para su persona o sea a ese grado o sea es un control absoluto y cuando se dan cuenta de que pueden controlar a una persona o a un grupo de personas ahí es donde está lo terrible del MKUltra las personas involucradas en esto militares científicos etcétera comienzan a hacerse preguntas podemos crear un soldado que accione un grupo de palabras podemos crear a una persona que decida un día que se suicide toda su comunidad podemos crear a un asesino un asesino serial que sea tremendamente agradable para el público y cuando se hacían la pregunta tenían que tener la respuesta y lo probaban con la gente si suena eso eso me da la pinta que justo o sea ya con este como contexto info tal vez Ted Bundy iba a ser como político ¿no? iba a ser un gran político y les falló pero gachísimo o de plano lo triste de todo esto es que a lo mejor si nada más era un asesino serial te digo por qué a mí no es que yo quiera pensar en que fue el MKUltra pero me parece que estas acciones si siempre es señalable y detectable de dónde proviene el mal porque si no es señalable y detectable ¿cómo podemos evitarlo a futuro? esa es la cuestión entonces simplemente decir ay no es que nació loco y entonces decidí un día matar gente pues qué triste ¿no? qué triste que de repente pensemos que vivimos en seguridad y libertad y simplemente si ese es el argumento pues el día de mañana no sé o sea mi exnovia decide que va a salir a matar a toda la gente ¿no? o tú o yo o sea qué triste que no somos ni siquiera capaces de contar lo que pasa dentro de nuestra cabeza porque sí así la respuesta como si tuviéramos seis años todos cuando posiblemente si hay personas detrás de esto porque tienes razón o se convertía en político o se volviera un criminal de este tipo porque era un buen perfil o sea listo agradable facilidad de palabra psicología controlador controlador sin emociones que justo es que varios dijeron ya después que sí tenía algo raro este cuate para socializar o sea que en general él no entendía qué es lo que hacía una buena conversación una buena conversación o ¿ah sí? ajá o que no sabía por qué ser amable de algo servía como que él solo lo hacía porque supongo que observando entonces sí era un psicópata sí, ¿no? sí, totalmente sí, es un psicópata no puede comprender esas cosas y entonces las finge que se me hace raro habrá que indagar muchísimo más en la psicología de estas personas porque claramente se bueno, más bien siento que no se enamoró sino que se obsesionó con una persona sí porque creo que la obsesión era por qué esta persona con este peinado así de lado digo de de rayita en medio porque esa persona no piensa que yo soy lo máximo cuando yo le demuestro al mundo que yo soy lo máximo sí y entonces voy a castigar a todas las personas que se parezcan a esta persona sí sí, también suena así es que también varios de de los asesinos seriales como justo tienen la tendencia a ser psicópatas mucho es de una persona en específico que les generó un daño emocional o un daño a algo que ellos todavía no comprenden o así porque tampoco digas de ay me lastimó o sea solo algo les lastimó que los dañaron física o emocionalmente les agarran tanto rencor que cualquier persona que mínimamente detone o recuerde a esa persona que les hizo daño los van a dañar sí o sea es decir si debe haber algún perfil psicológico de esto pero si no sé alguien no sé su padrastro abusó de esa persona y crece con ciertas tendencias y con cierta o sea como con cosas en específico convirtiéndose en un asesino en serie pues atentará con cualquier persona que parezca el padrastro en este caso pues era Stephanie ¿no? es correcto de hecho hay una cosa que a mí me causa mucho hago como énfasis en esto y se lo comentaba a un amigo hace poco y lo he estado piensa y piensa y piensa todas las sociedades todas las sociedades es decir cada generación piensa que es la generación más inteligente que es la generación que tiene usar la tecnología de punta por el simple concepto de ser la última entonces yo soy más inteligente yo no me equivoco yo tengo la razón yo tengo la tecnología de punta yo tengo los estudios pero si nos remontamos dos generaciones atrás no tenemos ni idea de nada que tenga que ver ni con el mercado ultra por ejemplo ni con la psicología de los asesinos cereales cero pero en ese momento en esa generación pensaban que tenían la razón y tenían la tecnología de punta y tenían todos los conocimientos y no podían estar equivocados la generación siguiente se dio cuenta de que esa generación estaba equivocada la generación siguiente se dio cuenta de que la generación anterior estaba equivocada por lo tanto por sentido común las próximas generaciones se van a dar cuenta de que obviamos muchísimas cosas con respecto a la psicología de los criminales de asesinos cereales de sociópatas de psicópatas etcétera 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 que a lo mejor no estamos viendo ahorita y el agregarle a eso un proyecto como el MK Ultra pues es una bomba atómica para la sociedad porque hay un hay un tema que es bien interesante súper interesante siempre siempre nos preguntamos si los criminales nacen o se hacen la pregunta eterna supongo que en algún momento lo vamos a descubrir tajantemente así decir es esto y estos son los factores determinantes y luego la siguiente generación se va a dar cuenta de que obviaron algo o estaban equivocados como sea los criminales que se hacen o no yo lo veo de la siguiente manera y te hago una pregunta porque eso va a salir en un próximo episodio hubo hubo un grupo de criminales en México que le quitaron la vida a más personas por ejemplo que Ted Bundy y compartían muchas cosas inteligentes guapos y tenían un patrón pero hay una diferencia estas personas no nacieron con todas estas cosas pero con el tiempo se convirtieron en eso porque trabajaban para el crimen organizado en México y hoy en día están en prisión entonces de alguna manera en por ejemplo en México el crimen organizado se ha convertido en esa fuerza como la que hablaba Ted Bundy que puede convertir una persona en ¿me entiendes? y también tiene esa empatía hacia las personas hacia los crímenes que cometieron hacia las familias también de hecho no están en prisión por esas situaciones o sea sí en parte pero los agarraron como parte de estas células del crimen organizado no las estaban buscando porque le quitaron la vida a muchas personas que es raro ¿no? y nosotros que observamos esto como público como que los dividimos como si fueran personajes de películas aunque sean lo mismo y los dividimos y defendemos una cosa u otra y por eso se vuelven mediáticos unos y estos de los que estoy hablando no tanto claro es como creo que todavía esta parte del estudio verdaderamente está en pañales y hay mucho 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 trabajo por hacer y entiendo por qué querían como estirar el juicio para poder estudiarlo aunque las familias pues ya querían que vaya sí fuera a trabajar pero en el infierno ¿no? claro o sea inclusive también si lo piensas desde un lado de manejo de masas hubo algún momento en que dijeron mira esta persona tendrá tendencias tal vez a psicópata pero en algún momento todos tuvieron el dilema de si no tuviéramos emociones manejaríamos un sistema de una manera más efectiva o menos efectiva alguien o sea qué tal que si no empatizas con algo y no te mueve si X o Y o emoción eres el robot perfecto para mover los hilos de algo más grande yo siento que sí es como o sea tenía ya unas características que lo llevarían allá pero si sí cae en la conspiración y sí fue como un MK Ultra siento que tomaron a alguien pues eso o sea si no tienes emociones pues como que casi no hay criterio no hay nada que te mueva no hay nada que digas esto es incorrecto y por eso no lo voy a hacer porque solo eres el títere perfecto sí y creo que le salió bien mal híjole pues quién sabe quién sabe qué quién sabe cuál sea la razón la verdad absoluta sí quién sabe cuál sea pero voy a estar muy pendiente cuando se esté estrenando este capítulo en los comentarios porque hay gente que le gustan mucho los temas qué bueno que no sea por idolatrar las acciones de los criminales sino porque es como llama mucho la atención como ciertos factores en algunos personajes de este tipo sí el dolor que causaron es tremendo cero empatía era guapo tenía una forma de convencer ser muy agradable muy carismático y al mismo tiempo no comprendía las emociones humanas lo cual lo hace súper complejo porque cómo podría ser carismático si no comprendes la situación esa situación entonces se vuelve muy interesante pero qué será sí ahora si fue bien listo como para escaparse dos veces o había ahí un contacto con alguien más mira ¿tuviste la película de asesinos por naturaleza? no hay un momento en que no voy a hacer spoiler es buenísima es de Oliver Stone buenísima la película es buenísima en esa película Robert Downey Jr. hace un papel todos pero Robert Downey Jr. hace un papel muy padre como personaje y lo lleva a la acción pero súper bien él es un un reportero así como que muy famoso televisión y consigue estar ahí involucrado con estos asesinos seriales Mickey y Mallory Knox cuando ya están en prisión y luego comienza un motín no voy a hacer mucho spoiler pero lo que es súper interesante es que de alguna forma él también él también es un criminal porque él quiere sin importar nada él quiere que esto continúe para poder tener la noticia por lo menos hacerlo más grande más escandaloso más rojo posiblemente estas acciones ocurrieron porque estaba involucrada la política o quizá no el MK Ultra pero sí la política fíjate por la época seguramente cuando se escapa estaba ocurriendo algo en la política y la gente se distrae por este personaje hipermediático que además se escapa el Chapo hizo un túnel y escapó ajá exactamente ajá posiblemente ahí vieron la oportunidad y lo utilizaron sí claro habría que ver qué estaba pasando en el contexto social en Estados Unidos en ese momento claro puede ser sí y al final eso sigue también siendo control mental cortinas de humo cortinas de humo una cortina de humo oye qué interesante la verdad qué interesante qué interesante este muchas muchas gracias por por aparecer aquí en criminalmente de verdad es muy agradable siempre platicar contigo Liz gracias por la invitación por favor antes de que nos vayamos le puedes recordar a la gente redes sociales plataformas todo por favor sí ahí me pueden encontrar en todos lados como Lizeron o como Ser Bruja es lo máximo ahí sí quieren ver otro contenido Panemonio Podcast y ya perfecto perfecto pues muchas gracias yo les recuerdo que hay un correo que es criminalmente arroba podcast paranormal.com para que pues nos manden sugerencias o lo que ustedes quieran pero o sea solamente cosas así cosas legales porque el otro día abrimos un correo y así de ah caray voy a tener pesadillas 10 años no sí me gusta hablar del tema pero o sea yo no soy yo no soy y la gente del equipo del podcast no somos esos que en la prepa se juntaban para ver estas páginas de morbo y eso no lo somos o sea no somos esas personas así que evítenlo totalmente no nos manden esas cosas cosas explícitas así hay sí por supuesto o sea los vamos a bloquear todos lados gracias están para ese tipo de cosas no para ese tipo de cosas pero están los capítulos acompañados con ciertas evidencias y hay otras evidencias que se colocan en telegram para gente que hace estudios como más avanzado de este tipo o le gustan estas cosas pero yo les recomiendo lo siguiente tengan cuidado con el tema de como ustedes dense cuenta se acercan a estas cosas porque les llaman la atención porque son muy interesantes porque quieren saber más al respecto poder debatir poder tener un tema de conversación donde podamos por lo menos obtener algo positivo para nuestras vidas o es simplemente morbo porque si es simplemente morbo ups cuidado ¿no? sí cuidado sí eso pega fuerte chavos piénselo sí ay bueno ahora sí ya nos vamos ya nos vamos muchas gracias nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal chau